Y luego que también hay mucha pasión por el futbol sala, tiene una afición, ya te digo, todos los partidos de casa, el pabellón lleno. Bueno, estamos en un nuevo capítulo de Quédate en Casa. Ya que habéis pedido segunda división, me habéis pedido a don Adrián Javaloid. ¿Qué tal, tío? Muy buenas, bien, aquí estamos. Descansando, ¿no? Sí. ¿Cómo has llevado tú el, bueno, este mes, mes y medio de cuarentena? Bueno, pues supongo que un poco como todos. Un poco, la verdad, al final, un poco aburrido de estar metido en casa porque es lo que tocaba para todos. Al final, pues todos teníamos que quedarnos y pues haciendo día a día un poco de deporte para mantener la forma. Y intentando entretenerme con lo máximo posible. ¿Y cómo era un día a día tuyo y metido en casa? El día a día en casa, pues levantarme, me ha gustado levantarme temprano, la verdad. Desayunar, hacer un poquito de deporte, muy poquito por la mañana. Luego también he estado sacándome algún curso online. Luego hacer la comida, descansar un ratito y por la tarde ya darle un poco más al deporte, un poquito más duro. Y poco más. El resto, pues intentar pasar la tarde, pues unos días jugando a la consola por la tarde. Otro día también aquí con mi novia, pasando un poco el rato, los dos jugando a algún juego y poco más. Se han potenciado los juegos de mesa. Ha subido el valor de ellos en esta cuarentena un montón. Porque madre mía. Vale, vamos a pasar ya a lo que importa, que es el fútbol sala, que es por lo que te hemos traído al canal. Es que eres otro de la fructífera fábrica que es la cantera del pozo, tío. Siempre pregunto lo mismo, tío. ¿Te viste con opciones de asentarte en el primer equipo o sabías lo complicado que era? Bueno, cuando tú llegas a un club como el pozo, siempre tienes esa ilusión y ese sueño de llegar al primer equipo. Pero también sabes lo difícil y complicado que es. Y al final, tú estando allí, intentas entrenar y pelear por ello. Pero una vez que tú conoces tu límite y tu nivel y ves que hay tanto nivel y es un club que siempre lucha por títulos y ves que es muy complicado estar ahí, pues siempre he buscado otras alternativas. Y luego, bueno, saliste a Melilla. ¿Saliste como opción de decir, bueno, mi camino no está en el pozo, me tengo que ir a otro lado o te marchaste? Bueno, igual, si haciendo las cosas bien, puedo volver al primer equipo. Bueno, al final cuando sales de allí siempre buscas otra alternativa para seguir disfrutando de fútbol sala. Pero está claro que siempre un club como el pozo, que está en tu casa, en tu ciudad, en Murcia, siempre sale con la cabeza, en la mente siempre tiene el ojalá vuelva algún día. Y siendo al primer equipo, está claro que sí. Y, joder, ¿qué leches tiene Murcia, tío, para ser una comunidad tan pequeñita, pero que salen talentos de allí de, bueno, pegas una pata o una piedra y te salen todos jugadores de fútbol sala de nivel? Porque jugadores de fútbol sala hay en todos lados. O sea, aquí al lado tengo uno que no sabe darle una pata o no, pero es jugador de fútbol sala cuando va con los colegas. Pues yo creo que gran culpa de eso lo tiene lo que es el tema de todas las bases, de todos los clubes, la federación murciana, porque al final creo que han apostado desde siempre muy fuerte por este deporte, por el fútbol sala. Y, vamos, hay una cantidad de clubes, de equipos, de niños que juegan que es impresionante. Y yo creo que de ahí viene, de que al final creo que hay una estructura muy bien organizada, que todos los clubes apuestan por lo mismo, por formar niños, por hacer que disfruten. Y al final eso se ve reflejado en eso, en que salen muchos jugadores, muchos, muchos, muchos de Murcia por eso. Bueno, los de Cádiz también son una plaga. Y luego Galicia también, en los extremos ahí. Todo Dios me cago, dice. Sí. Luego, oye, ¿por qué eliges Melilla? Que te gustaba pasar en barco y dices, bueno, pues voy en barco de Murcia a Melilla. No, a ver, a mí siempre, la verdad es que a mí me gusta probar sitios nuevos y me gusta probar nuevos retos. Y al final, entre las opciones que tenía de salir, Melilla era un sitio desconocido. Al final es como viajar a otro continente, porque Melilla está en otro continente. Y a mí, esos retos a mí me, digamos que me ponen. Y al final, pues por eso decidí ir allí. ¿Y qué tal la temporada allí? ¿Fue como esperabas? O sea, ¿evolucionaste mucho como jugador, más como persona? ¿Qué evaluación hacéis a ese nivel de...? Ya no que los resultados fueran buenos o malos, sino a nivel personal. ¿Me escuchas? Yo creo que a nivel... Sí, sí, se ha cortado un poco, pero te he escuchado la pregunta. Para mí, la verdad, que a nivel personal fue una experiencia increíble. Fue el primer año que yo salía de casa, que me iba a vivir solo, me alejaba de mi familia. Y para mí eso fue una experiencia que me hizo crecer personalmente. Y luego como jugador igual, porque era igual el primer año fuera de casa, compañeros totalmente nuevos, que no conocía a ninguno. Y para mí fue eso. Yo creo que fue una temporada que a mí me hizo muy fuerte mentalmente, tanto como persona como jugador. ¿Volviste más cocinitas? Porque claro, cuando sales fuera hay que aprender a cocinar. Entonces, ¿volviste más cocinitas o volviste más de pedir comida a casa? No, no, la verdad que... Bueno, ese año y todos los años que he estado jugando fuera, a mí me han hecho... Yo soy ahora mismo un maestro de la cocina. Al final son cosas que tienes que aprender, sí o sí. A ver, a ver. ¿Hay algún plato típico melillense, creo que se dice? ¿Qué sepas hacer? La verdad que no. Plato típico, típico, no... Nada, ¿no? No recuerdo ninguno, ¿no? Bueno, ahora con Noya estarás aprendiendo a hacer berberechos de algo... Ya que lo llevas a la miseta. La empanada de berberechos, una cosa que me encanta. De allí de Noya. Se hace mucho. A mí los berberechos no me gustan nada, entonces... Que la disfrutéis todos vosotros. Vale. Una cosa que me parece curiosa también. Has estado en Jumilla y has estado en Pro en el Hugo, que son dos equipos que ahora están muy mal. Es verdad que creo que ha sido una temporada en cada uno, si no me equivoco. Hostia, ¿cómo lo ves desde lejos ya? Tanto siendo Jumilla, que es un pueblo que es de la región, y bueno, por lo menos uno histórico entre los históricos, porque sí. Sí, bueno, hablando por separado, Jumilla, la verdad que... Bueno, los dos es una pena que estén en esta situación, pero hablando de Jumilla, la verdad que fue la temporada que pude jugar en Primera División, y yo ese año la verdad que tuvimos éxito, porque el objetivo era la permanencia y la conseguimos. Es un club grandísimo, hecho por personas que son muy cercanas, de allí de hecho tengo muchos amigos, una afición increíble, un pueblo increíble, y es una pena que hayan llegado a esta situación. Ahora parece que poco a poco están dando pasitos pequeños para intentar volver, y eso es bueno. Bueno, y luego, hablando de la temporada de Prone Lugo, pues fue una temporada difícil, porque desde el principio de temporada estuvimos ahí abajo, al final descendimos, no fue una temporada fácil, pero sí que es verdad que el club también lo compone en grandes personas, su presidente, tengo una gran amistad con él, y es una pena que estén ahí. Es una pena al final que los clubes desaparezcan por temas económicos, por temas tal, porque sí que es verdad que sin esa ayuda económica es muy difícil que un club salga adelante. ¿Y cómo vives el estar tanto tiempo abajo a nivel psicológico, el ver que no levantáis cabeza, que decís, joder tío, lo estamos intentando, intentando, y no somos capaces de asomar el pescuezo por ahí? Pues muchas veces se hace muy duro, el ver que está ahí, que sobre todo esa temporada del Prone, al final, muchos partidos los perdíamos compitiéndolos hasta el final, por pequeños detalles, y al final eso te va hundiendo cada vez más, y es muy difícil salir de ahí. Hay que tener una fortaleza mental muy grande, y por ejemplo, el año pasado en Noya, que al final conseguimos la salvación, estuvimos hasta falta de muy pocas jornadas ahí metidos, y al final lo que nos sacó de ahí fue la fortaleza mental de todo el equipo. Eso hace mucho, la verdad. Vale. Oye, entre medias, antes de Prone o Lugo estuviste por Italia, ahí... También, también. Una pisea buena sabrás hacer, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Vale, voy a dar una pregunta seria. Hay gente que se vuelve con una buena experiencia, hay gente que se vuelve con una mala experiencia, hay gente... Los contratos, bueno, no son muy normales, que digamos, entre comillas. ¿Cómo valoras tu experiencia allí, a nivel personal? Ya independientemente, no sé si dejaron de pagarte, no sé si te pagaron todos, ¿cómo fue allí la experiencia italiana? Sí, pues yo tuve la suerte de dar con un buen equipo. A mí me pagaron todo, me cumplieron todo el contrato, incluso estando aquí ya en Murcia, se me pagó lo que me faltaba el mismo mes. La verdad que tuve esa suerte de dar con un buen club, que te trata bien desde el primer día, que te aloja en un buen sitio, en una casa, te da todo lo que necesitas, y mi experiencia fue buena por eso, porque al final, desde el primer momento, tuve el buen trato de que dices, joder, que estoy saliendo de mi país y como me puteen aquí, ¿qué hago? Pues no, yo tuve esa suerte de tenerlo todo bien, la verdad. Y fue una temporada que también me sirvió para eso, para el tema, ya te he dicho, que a mí me gustan los retos y fue una experiencia más que he sumado en mi etapa como futbolista, como jugador de futbol sala, y... ¿Jugador de futbolito? Tampoco, ¿eh? No, no, no. Y muy contento de haber estado esa temporada allí, la verdad. O sea, tú recomendarías ir a ese equipo, luego a los otros equipos, ya que preguntan a otros, ¿no? Exactamente, es que allí tienes que tener mucho cuidado, tienes que informarte. Ahora tenemos la suerte de que ha habido muchos jugadores españoles que han salido a Italia, entonces al final entre todos nos conocemos. Yo animo a los demás jugadores que antes de salir a Italia que hablen con otro compañero, que sepan que están en ese equipo y les pregunten, porque al final eso hace mucho. O sea, si van al Arcinano, ¿Arcinano? ¿Eso cómo se dice? Arciniano. Arciniano, llaman a Adrián Javaloy. Que me he fijado que llevabas el dorsal 2, que era por toquero. Es que allí había un poco de... porque los dorsales se iban cambiando. ¿En serio? Ah, es que yo vi vídeos, que eran dos, digo yo, bueno, voy a preguntarle si era por el gran toquero y si es trabado. Bueno, tuvimos ahí un S que éramos cuatro extranjeros, cuatro extracomunitarios y solo podían jugar tres. Entonces digamos que los números iban rotando entre esos jugadores. ¿Entre esos tres? Sí. Ah, hostia, yo pensé que tenías un dorsal fijo durante todo el año. Mira, esa temporada jugué con el 2, con el 9, con el 10 y con el 4. Joder. Para que te hagan una idea. O sea, dos dorsales de defensa, dos de ataque, en función de lo que te utiliza el entrenador, ¿no? Exacto. Lo que vi en una entrevista por ahí que decías que para vivir del fútbol sala hay que arriesgar. ¿En qué momento consideraste que más arriesgaste para intentar vivir del fútbol sala? O sea, ¿cuál fue la aventura futsalera, por así decirlo, que hiciste? Aquí es donde más me arriesgo. Yo creo que de las dos que hemos hablado, la de Melilla por ser el primer año que salía de casa y esta de Italia por ser la que salía de mi país a otro país donde no sabía qué iba a pasar. Esas dos temporadas yo creo que son las más arriesgadas que he tenido. Vale, vale. Lo vi y dije, es curioso. Luego, después de Peronurugo, vuelves a la segunda B. Cuando llegas a esa segunda B, cuando llegas a esa segunda B, piensas que tu carrera futsalera se ha acabado, que ya estás como condenado a ese ostracismo en el fútbol. Bueno, no iba a decir, no profesional, ninguno es profesional, pero bueno, que no es profesional, entre comillas. ¿O dijiste, bueno, voy a estar aquí un tiempillo y seguro que doy el salto haciendo las cosas bien? No, la verdad es que fue una decisión difícil porque fue un poco, como dices, apartarme un poco de lo que es el fútbol sala más profesional. Decidí eso porque quería estar un poco más cerca de casa, de mi familia. Era un momento un poco más complicado. También quería intentar estudiar un poco y por eso decidí un poco. Y la verdad es que lo veía complicado el volver, pero tuve la suerte de que decidí en diciembre, me cambió el chip otra vez y dije, yo tengo que intentar otra vez seguir en esto porque a mí es lo que me gusta y quiero intentar llegar lo más lejos posible. Y tuve la suerte esa de poder hablar con mi club, que fue una situación difícil el decirles que quería salir después de haber firmado con ellos y que luego llegara Anoya y me ofreciera esa oportunidad otra vez. Porque no es fácil que un club que se estaba jugando la vida por salvarse, diga, no, ahora voy a afrontar a este jugador que está en segunda vez. Y, hostia, ¿cómo ves esa confianza? Lo que dices tú, que es difícil que digas tú, hostia, ¿cómo va a confiar un jugador que puede confiar evidentemente que hay en segunda vez jugadores válidos? Pero, ¿cómo ves que, hostia, si confían en mí estos, es que me han seguido, me han visto y saben que valgo? ¿Cómo lo sentiste tú en ese momento? Claro, claro. Yo recuerdo perfectamente las primeras palabras cuando llegué allí a Anoya del director deportivo que me dijo tú eres el que el año pasado me jodiste y me ganaste allí en Lugo y me hiciste no poder optar por salvarnos. O sea que ellos ya me conocían un poco por haber sido él. A ver, la afición te recibió bien, ¿no? Sí, sí, me lo dijeron varias personas allí eso de, hostia, tú eres el que allí en Lugo nos jodió, ¿no? ¿Y cómo es la vida ahí en un pueblito tan pequeño como es Anoya? Pues la verdad que a mí me gusta mucho vivir allí porque es un pueblo muy tranquilo, pero que a la vez tiene... Es tranquilo, pero a la vez digamos que tiene su movilidad porque al final tiene allí el centro y tal, que siempre hay gente, ahora cuando tú llegas en pretemporada en verano hay muchos turistas... Es un pueblo que a mí me gusta muchísimo por eso. Y luego que es muy bonito, tiene cerca muchos sitios que visitar bonitos y a mí me gusta, se come bien... Y luego que también hay mucha pasión por el fútbol sala, tiene una afición... Ya te digo, todos los partidos de casa, el pabellón lleno y eso gusta. Lo que echa en falta, por ejemplo, a la afición de Anoya es como que tenga un cántico de animar. Creo que es una afición que aprieta un montón porque yo las veces que he ido ahí he salido con la cabeza tarumba, que pone la cabeza en bombo, pero yo creo que falta como una grada de animación, entre comillas, que tengan sus cánticos o algo así. Y nada, como que da más sensación de afición, por así decirlo. Ya aprietan porque yo estuve en el partido contra Ceutí, por ejemplo, este año. Y, joder, el Santi Valladares no pudo dar la rueda de prensa final porque se le quiere mucho por Anoya, creo. Sí, sí. Bueno, pues ya te digo que este ha sido el primer año que se ha creado allí en Anoya una peña, el Frente Berberecho, y yo creo que va un poco encaminado como el club, que poco a poco están creciendo, están dando pasos poco a poco yendo a más. Y es eso, se ha creado este año nueva la peña, ya tienen un grupo de unas 30 o 40 personas, creo que son, y poco a poco van a más. Y yo creo que eso del tema de tener sus cánticos y cada vez apretar más va a llegar. Oye, ¿cómo llevas? Porque bueno, Murcia calorcito, ¿sabes? Pero yo una cosa que me he fijado en Galicia, no sé por qué, siempre ponen un pabellón o al lado de un río, o al lado de una ría, al lado de un lago, que hace que haga más frío en los pabellones. Hostia, ¿cómo llevas ese frío que hay en el pabellón, tío? No sé, la verdad que, a ver, hay mucha diferencia de cambio de clima de aquí de Murcia allí, pero yo lo llevo bien, porque al final también hay mucha diferencia de cómo llueve cuando llueve aquí en Murcia y cómo llueve en Noya. Aquí en Murcia cuando llueve, si sales a la calle, las gotas te hacen heridas, de lo fuerte que llueve. Y allí en Noya no, tú allí en Noya, tú puedes salir lloviendo que casi ni te mojas, porque es una lluvia que es constante, es todo el día lloviendo, pero al final no te mojas. Y el frío, pues bueno, a entrenar con pantalón largo, con sudadera, es lo que hay. Nos atrimatamos como podemos. Es verdad que luego en las casas pues ni se nota, porque allí están muy bien acondicionados porque ya saben lo que es el frío y ni lo notan. Bueno, sí, eso es verdad, pero es que en el pabellón, joder, talita, talita. Y luego lo dices... Pero enseguida se caldea el pabellón, eso se caldea rápido. Sí, pero los entrenamientos, o sea, no saben qué vayan, que no tengan nada que hacer. Nada, eso es la suerte de la pantalón largo y a tirar para adelante. Y dices de Noya, bueno, igual está lloviendo ininterrumpidamente todo el día, o toda la semana, o todo el mes. Sí, sí, sí. Nada. Sí, que verdad. Y otra pregunta que suelo hacer también es que si Javaloy es un enfermo del fútbol sala. Y me explico que, por ejemplo, tú juegas tu partido en Noya un jueves, o sea, un jueves, madre mía, un viernes por la noche, o lo juegas fuera, o juegas, ¿sabes qué? Jugáis por la tarde, sábados a las seis y media. ¿Ves el partido que echan el viernes por una app o el sábado un gol o prefieres desconectar del fútbol sala cuando ya estás fuera? Yo no me considero un enfermo del fútbol sala. Soy de los que termina el partido y me gusta desconectar, no me gusta pensar ni si ha salido bien ni si ha salido mal, porque la verdad es que a mí se me hace muy duro, o sea, se me hace muy duro. Al final estás toda la semana entrenando todos los días, doble sesión, llega el viernes o el sábado el partido, y lo último que quieres es seguir pensando en fútbol sala, porque si no al final acabas con la cabeza reventada. Sí es verdad que, por ejemplo, los partidos que echan en televisión me gusta verlos. Por ejemplo, si juego sábado por la tarde, el de sábado en gol me gusta justo que me pilla la hora que me he hecho la comida o fuera, que estamos comiendo y están poniéndolo, sí me gusta ponérmelo y verlo. Pero de ahí a pasar al punto de rayarme, estar todo el fin de semana pensando en que es que hemos jugado mal o es que he hecho esto mal. A ese punto no llego de enfermedad. Claro, si consigues el paro, bueno, eso es bueno porque luego el rayarte, eso puede hacer que duermas mal, que no descanses bien y luego todo va sumando. Y luego te baja la confianza, sí, eso suele pasar. A mí no. Oye, ¿vives solo o compartes piso ahí con alguno de estos compañeros tuyos? ¿En Noya? Sí. En Noya este año he compartido piso. Bueno, desde el año pasado cuando llegué ya estuve, que llegamos Pizarro y yo a la vez, estuve compartiendo piso con Pizarro. Compartí piso también con Unai y este año con Porto, hasta que se fue cedido a Vurela y ya nos quedamos Pizarro y yo solo en piso. Con Pizarro es el segundo equipo en el que coincides, ¿no? Porque coincidiste en Jumilla o Pizarro ya estaba en Palma cuando llegaste todo a Jumilla. No, no llegamos a coincidir. Fue solo aquí en Noya. Él estaba ya en Palma. Nos enfrentamos, yo en Jumilla y en Palma. Sí, hubo palos porque Pizarro es leñero. Un poquito, tiene esa fama. Oye, como compañero, yo por ejemplo, en el derbi contra Santiago, a Pizarro se le va un poquillo la cabeza. Quizá que puedes tener sus razones, ¿eh? ¿Cómo lo ves como compañero? Es decir, joder, mantente calma que estamos en un derbi, que en un derbi puede pasar cualquier cosa. O cómo lo habláis, porque es un tío que se canita con mucha facilidad. Eso es verdad. ¿Te refieres al derbi que jugamos allí en Santiago, que le expulsaron? Sí, que le expulsaron. Luego el delegado de campo creo que lo sacó como arrastra. O sea, no arrastra. Que la gente no piense que lo iba arrastrando, pero sí como... Bueno, hablando de esa jugada que no fue nada porque el árbitro le dijo que fue corriendo desde la zona de calentamiento y luego le expulsó que él estaba sentado en el banquillo, que no tenía razón el árbitro, pero bueno. Él, al final, su tipo de juego sí que es un juego que es un jugador que siempre va al corte, que va duro. Y hay veces que cuando vas al límite es normal que vas a tope de intensidad, que se te suma un poco, ¿no? Pero quitando eso, luego él como compañero es totalmente diferente. Vamos, ya te lo digo yo. Yo que he compartido piso con él. O sea, me refiero a... Independiente fuera de la pista, que puede ser la hostia, si yo no tengo la suerte de conocerle, pero digo, dentro de la pista es un jugador caliente. Es un estilo, por ejemplo, yo diría que se me asemeja mucho a gente como Ale, Rafa, que están ahí siempre como en el meollo para calentar, para intentar sacar al rival de la concentración, que no me sale la palabra. Entonces, claro, es un jugador que juega, a veces se les pulsa un poco más porque, claro, lo ves todos los meollos y le tienen como la matrícula echada. Vale, el de Pizarro, ya este no es lo mismo que aparezca por ahí Jabaló y Antonio Díaz, que son jugadores que no destacan tanto en ese aspecto. Entonces, se podría decir que es casi un hándicap. No llegamos a esa barbaridad, pero cuando veis eso, igual, ¿qué pasa? Y dices, joder, no se hubiese calentado, o eso lo habláis con él o dejáis que sea con él, porque luego eso, a nivel de ataque, da mucho también. No, bueno, al final cada jugador tiene su personalidad y tiene sus maneras de jugar. Él, con su forma de jugar, también, yo creo que nos da más que nos quita, porque es un jugador muy importante y que nos ha dado mucho. Esta temporada y media que está en Noya, yo como compañero sé que me ha aportado muchísimo. Y, al final, yo que juega así, yo creo que es bueno para el equipo. Al final, también contagia al equipo a ir al límite, a meter esa intensidad. Y eso, una persona, un jugador con su experiencia, también te lo da, la verdad. Vale. Y cuando practicáis las faltas en los entrenamientos y las tiene que tirar Pizarro, ¿hay cola por quitarse de esa barrera? Porque le pega duro el cabrón, ¿eh? Sí, ya. Nada, en los entrenamientos se ensayan las faltas, pero luego llega el partido y ya la mete él. No hace falta nada más. Lo digo, lo que entrenáis. Lo que entrenáis es... Sí, pero no las tira. Entrenando no tira. Ah, vale, vale. Lo guarda los goles para el partido. Bueno, vamos a ir acabando ya. Hostia, estás ahí peleando ya por el playoff, llega la pandemia, se cancela todo esto y ahora sale que se va a hacer un playoff express entre los que estaban clasificados. Creo que faltaban 21 puntos por jugarse y creo que si no me fallan los cálculos, tal vez sea 7 o 8 de entrar. ¿Cómo os quedáis ahí con las ganas de decir, joder, en una distancia considerable, pero hostia, podíamos, ¿por qué no? Sí, la verdad que la mentalidad del equipo justo antes de que pasara todo esto era esa, de que estábamos ahí, de que sabíamos que prácticamente lo teníamos en nuestra mano si los partidos que nos quedaban jugábamos como sabíamos, porque para mí teníamos una plantilla para poder conseguir incluso estar ahí metidos. Sí es cierto que no era el objetivo del club, pero nosotros sabíamos que podíamos conseguirlo y al final nos quedamos con esa espinita clavada de decir, joder, que esto se ha cortado, no hemos podido tener esa oportunidad de demostrar que podíamos llegar ahí y te quedas un poco así con esa sensación de decir eso, ¿no? De decir que no has podido tener la oportunidad de demostrarlo. Entiendo, es que tienes que fastidiar, porque, bueno, si estás en tierra de nadie y dices tú, ni voy para arriba, ni voy para abajo, pues me quedo en mi casita y tan tranquilo. Bueno, nosotros teníamos esa sensación de que pensábamos que podíamos llegar ahí. Por eso te quedas un poco más fastidiado. Y eso que dijiste antes que tenías un equipazo y es verdad que al principio de temporada mucha gente os puso top 3 incluso, yo entre ellos, yo dije, no, ya con este equipazo tiene que, no hacen su directo, porque sí que es verdad que está Antequera, Menjíbar, o estaba incluso, bueno, Betty ya se daba ya por ascendido ya con esa plantilla. Tenéis un plantillón. ¿Os pudo afectar todo eso desde fuera? Decir, hostia, que nos están metiendo esta presión de que tenemos que estar en un top 4, en un top 3 incluso. Bueno, no sé si nos afectaría o no externamente. Yo sé que internamente te puedo decir que nosotros teníamos en la cabeza y nos conjurábamos para marcar el objetivo que nosotros queríamos, que era el de sellar la permanencia lo antes posible para poder intentar mirar a esos puestos. Aunque al principio de temporada nos viéramos ahí, nosotros queríamos eso, queríamos tener claro cuál era el objetivo del club, certificarlo lo antes posible y a partir de ahí luchar por ello e intentarlo. Vale. La última, antes dijiste que estabas preparándote cursos. No sé si habrás pensado ya en el momento de una posible retirada. Yo siempre digo lo mismo, alargalo hasta los 45 años, si se puede y listo. ¿Tienes pensado seguir ligado al fútbol sala o te pica la curiosidad por otro camino? Decir, hostia, pues me gusta, yo qué sé, dirigir un hotel y te montas un hotel para ahí con Cristiano Ronaldo. Mira, no estaría mal, ¿eh? Que pongas el dinerito. Pues, bueno, yo ahora estoy estudiando un grado superior pero de administración y finanzas. Cuando lo acabe quiero estudiar algo de nutrición deportiva también que me gusta bastante. Pero cuando llegue mi retirada, que espero que sea... Que esté lejos, que esté muy lejos. Aunque en el tema laboral me gustaría trabajar de otra cosa, así que me gustaría tener también ser entrenador, sobre todo de categorías más de base, más de niños, para formarlo y eso. Más que ser entrenador profesionalmente, de primera, segunda, eso no me gustaría tanto. Yo creo que más para base y niños. Que los viajes sean dentro de la misma región. Claro. Hacerse un murciano, ya que vaya tú te de horas también, ¿no? Yo los preparo y los formo y ya que salgan de la región donde tengan que ir. Yo como mucho Murcia Cartagena, Jumilla, me muevo por ese triángulo. Vale, tío, pues vamos a pasar a la parte del ping-pong, ¿vale? Como te dije antes, dos opciones, escoger una, ¿vale? Vale. ¿Xbox o Play? Siempre Play. Siempre. No hay negociación, ¿no? No. Android o Apple. Android. Instagram o Twitter. Instagram. Prensa digital o en papel. Digital. Prensa digital. HBO o Netflix. Netflix. La resistencia o la vida moderna. La resistencia. Berto o Buenafuente. Berto. Mascota, ¿sí o no? Sí. Perros o gatos. Perros. Los gatos no me gustan. Café o té. Café. Vino o cerveza. Uf. Difícil, ¿eh? Vino. Pero, a ver, nutrición deportiva con moderación ese vino, entonces. Sí, sí, hombre. Tienes de semana alguna copita de vino, poquito. Un poco, es que sea light y tal, si eso, por si acaso. Pizza o hamburguesa. Pizza. La pizza, con o sin piña. Sin piña. Vale. En Italia le echaban piña a la pizza, ¿lo pudiste ver o algo así? Yo no comí ninguna, yo, y tampoco me suena haberla visto, ¿eh? Vale. Es que la piña en la pizza es un debate. Sí, sí. En el canal tengo dos equipos, el con piña y el sin piña. Hay gente que come la pizza con piña, ¿eh? Sí. Sí, tío. Pensaba que no. Pensaba que no. Pero me puse a hacer estas entrevistas y creo que empecé a reclutar a todos, hasta el punto de decir, pues si tengo que empezar a comer pizza con piña para ser jugador profesional de fútbol sala, no la voy a comer. Prefiero quedarme donde estoy. Hay castigos que no se deberían probar. ¿La tortilla con o sin cebolla? Sin cebolla. ¿Chocolate negro o blanco? Blanco. ¿Desayuno dulce o salado? No te he escuchado. ¿Desayuno dulce o salado? Salado. ¿Caramelos o chicles? Chicles. No como ninguna de las dos, pero chicles. Vale. ¿Comer en casa o en restaurante? En casa. Bueno, después de todas esas experiencias ya formándote como chef en Melilla, en Lugo, ¿para qué vamos a ir a un restaurante? Hago yo de chef. Muy bien. Habrá que probar. ¿Qué pchupo o mayonesa? Mayonesa. ¿Frío o calor? Difícil, ¿eh? Calor. ¿Invierno o verano? Verano. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Ciudad o campo? Campo. De hecho, estoy viviendo en el campo ahora la cuarentena. Ah, ahí se lleva mejor la cuarentena que la ciudad, ¿eh? Sí, sí. Así que, ¿Mar o piscina? Piscina. Aquí la tengo en el campo. Ahora va. Ahora va. Eso no es una cuarentena, tío. Eso... Si tenemos que seguir en el estado de alarma o fase cero, no estaríamos mal aquí. Ahora en el verano. No, desde luego. Piscina, campo, me cambio. Así también yo, ¿eh? ¿Tatuaje, sí o no? Sí. ¿Camisa o camiseta? Camiseta. ¿Corbata o pajarita? Pajarita. ¿Madrugar o dormir la mañana? Madrugar. ¿Drama o comedia? Comedia. ¿Eres más de engancharte a series o de ver películas? Series. ¿Súperman o Batman? Batman. ¿Visitar o que te hagan visitas? Que me hagan visitas. ¿Optimista o pesimista? Optimista. ¿Cantar o bailar? Cantar, aunque se me dé mal. Pegarte una ducha o darte un buen baño. Soy más de ducha. ¿Tren o autobús? Autobús. ¿Avión o barco? Avión. ¿Asiento de pasillo o de ventanilla? Ventanilla. ¿Coche o moto? Coche. ¿Y piloto o copiloto? Piloto. Muchas gracias, tío. Hasta aquí hemos llegado. Un placer haberte conocido y gracias por venirte al canal. Nada. Muchísimas gracias a ti. Lo es. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.